Hola, Pablo, qué bueno saludarle. Buenas noches, Luis. ¿Cómo ha estado? Qué gusto saludarle ese día que no le miraba, hombre. ¿Cómo va ese trabajo? Ah, íbamos siempre, estándole para adelante. No, hombre, pero qué me alegro de verlo y lo veo. Mire, me va a dar la tónica, lo veo más delgado ahora. Ah, sí. Tiene que pasarse la receta ahí. Espero que no sea por mucho trabajo u otra cosa, ¿verdad? Más o menos, más o menos tendría que ser el estrés. El estrés, ¿verdad? Hay que saberlo manejar. Sí, a mí me estaban diciendo dos colegas que el estrés les estaba haciendo daño y eso que hacemos ejercicio conjunto, pero necesitamos hacer más ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es el que nos permite estar así un poco libres del estrés, ¿verdad? Pero qué gusto verle, Pablo, y verle bien. Y que se pase la fórmula para bajar de peso. Sí, ¿verdad? Así la patentamos, ¿verdad? Y la llevamos acá y la colocamos. Casi nadie la va a querer. No, hombre, cómo no, hombre. Ahí, hoy sí, mire, del curso que recibimos en la primera, ahí le estoy viendo que de verdad ya va por buen camino. Buen, buen camino. Directamente. Sí, de verdad. Excelente, bienvenido. Ya está, mire, ya está con nosotros Carla Joana, Nancy, Guillermo, Silvia y Manuel, ¿verdad? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un placer el tenerles ahora acá. Hoy vamos a ver, en este caso, creo que va a estar un poco, la clase un poco muy movida, porque vamos a ver, en este caso, tres herramientas. Algunas, probablemente, ustedes ya las habrán visto o quizás no, el enfoque que tengamos. Vamos a aprender a diseñar una misión, una parte de lo que ya vimos. Se recuerda que ya vimos cómo se diseñaba la misión. Ahora vamos con la contraparte, cómo se diseña un objetivo, cómo se diseña una meta. Elementos, diría en este caso Carter, quien no sabe lo que quiere lograr, no va a alcanzar lo que se ha propuesto. Indudablemente estamos hablando de una meta, pero también cuando hablamos directamente de las metas, tenemos que saber que necesitamos un método, ¿verdad? Vamos a tratar de que el tiempo nos ayude. Hay un método que Harvard ha implementado para Latinoamérica y para todo el mundo que se llama Harvard Target Spectrum, ¿verdad? Es un espectro de objetivos y cómo se pueden, en este caso, diseñar objetivos de corto, mediano y largo plazo. Pero indudablemente, si vamos a ver objetivos, lo lógico es que usted me diga, Marvin, primero dígame cómo construyo un objetivo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para construir un objetivo? ¿Cuáles son los pasos para construir una meta? Sería lo lógico. Entonces, nuestra agenda va a estar basada sobre eso. Primero, recordar que hemos visto algunos elementos. Segundo, vamos a ver un proceso sistemático de cómo construir un objetivo, ¿verdad? Indudablemente tenemos la taxonomía de Bloom, que nos podría ayudar en gran manera, pero lo vamos a hacer muy esquemático, muy preciso, muy conciso. Entonces, vamos a entrarle de lleno, vamos a precisar cómo se establece una meta y cuando ya tengamos eso, nos vamos a ir al método de Harvard directamente. ¿Por qué establecemos objetivos de corto, mediano y largo plazo? No sé si usted se lo ha preguntado. Ah, por tal y tal cosa. Bueno, veremos ahora las razones técnicas y científicas por las cuales se establecen objetivos de corto, mediano y largo plazo. Pero primero, veremos la técnica de cómo se construye un objetivo, cómo se construye una meta y, por supuesto, cómo se utiliza ya cuando estamos hablando de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es importante esto, Marvin? Porque si usted no lo coloca en un plan correctamente, entonces el fracaso está a la puerta. Si el objetivo no está bien diseñado, todo el plan se cae, porque del objetivo es donde se desprende completamente todo. Igual que de la autodefinición, que se llama misión. Si usted no se ha autodefinido o la empresa a la cual usted no tiene una definición clara, entonces no va a saber. Es como cuando usted le dice en una entrevista, nosotros vamos a estar la otra semana entrevistando a gerentes del área comercial, financiera y administrativa. Y la pregunta que yo siempre le hago a las personas cuando estamos en la entrevista es, defínase usted, por favor, en tres o cuatro palabras. Y entonces empiezo a escuchar a gente, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Pues quizás nada, ¿verdad? Pues tiene que saber cómo se autodefine. Entonces, primero la empresa, usted. Ahora veremos tres cosas. Nuestra meta va a ser basada, nuestro proceso en tres cosas. Método de cómo construir un objetivo, método de cómo construir una meta y, por supuesto, ver el método de Harvard cuando se utiliza objetivos a corto, objetivos a medio y objetivos a largo plazo. Bueno, ya tenemos un 80 por ciento de la asistencia debido a que son tres contenidos que yo quiero, en este caso, facilitarlo. Si usted quiere motivarse, esto es claro. Si usted lo aprende a hacer, indudablemente está entrando en lo que se llama planificación estratégica, que lo veremos, indudablemente. Entonces, ¿cómo puedo construir la planificación estratégica, Marvin? Bueno, es sencillo. Sabiendo que hay un plan estratégico cinco años, sabiendo que hay un plan maestro diez años y sabiendo que hay un plan operativo un año. Y, indudablemente lo sé, Marvin, pero si usted no sabe construir un objetivo, no sabe construir una meta, o probablemente sí lo sabe, pero puede tener un método diferente al que usted ya tiene, un poco más práctico, pragmático. Entonces, le va a permitir un poco llegar a la precisión de tiempo, disponibilidad y, por supuesto, certeza, que eso es lo que de repente en las empresas se busca, certeza. Cuando yo entrevisto a alguien, uno de los elementos que evaluamos es qué tanta certeza me da lo que dice. Porque lo que dice, en este caso, tiene que estar fundamentado. Y la fundamentación viene de conocimiento, ¿verdad? De lo que está expresando y, por supuesto, propiciación para ponerlo en práctica. Entonces, déjeme rápidamente poder ir y que no nos vaya a comer el tiempo. Ya tenemos, sí, 81% de asistencia. Dejamos a los demás colegas que se sumen, mientras en este caso alistamos nuestros cañones directamente para poder, en supervisión y gestión empresarial, ver cómo hacemos una definición de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Pero antes de eso, vamos a conocer dos métodos de cómo podemos, en determinado momento, definir lo que es un objetivo y una meta. Lo vamos a ver. Esa va a ser nuestra proyección. Déjeme, entonces, el poderle conducir sobre esta aventura. Es una aventura, el aprendizaje es una aventura. Entonces, en la supervisión y gestión empresarial, este día vamos a ver la definición de objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Pero para poderlo ver, tenemos que conocer cuál es el método de poder diseñar un objetivo. Tenemos que entender cuál es el método para diseñar una meta. Y teniendo estos dos, entonces ya nos vamos y los desglosamos a corto, mediano y largo plazo. Pero dar una explicación. ¿Por qué debería diseñarlo a corto? ¿Por qué debería diseñarlo a mediano? ¿Y cuándo se hace a largo plazo? Ese es el bosquejo que tendremos en nuestra clase. El objetivo va a ser definir estos objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, con una base de cómo se construye un objetivo, con una base de cómo se construye una meta, para que podamos describirla. Esa va a ser nuestra meta. Y, por supuesto, al final de todo esto, podamos tener el aprendizaje, que es nuestra competencia, lo mínimo que usted puede identificar cómo se construye un objetivo, cómo se construye una meta, y por qué se utilizan objetivos de corto, cuando se pueden obtener objetivos de mediano plazo. ¿Es antojadizo o hay algo que me da para poder tener un objetivo de largo plazo? Ahora lo veremos. Acompáñenme, entonces, a ver el primer eslabón que este día estaremos observando. Y mire qué interesante. Diseño de objetivos. Y lo vamos a hacer, en este caso, procedimentalmente. Es decir, paso a paso. Cinco pasos que me da el método para poder diseñar lo que es un objetivo. ¿Verdad? El primer paso me dice que para poder diseñar un objetivo, lo primero que yo debo hacer es identificar el propósito. ¿Y qué es el propósito, Marvin? Bueno, debe de pensar en cuál es la razón principal que tiene el proyecto, el negocio o el proceso que usted está diseñando. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué quiere lograr en general? Esa pregunta tiene que usted tenerla muy precisa. Logro. Palabra clave del objetivo. Usted me dice, ¿cuál es la palabra clave, Marvin, para definir un objetivo? El logro. Entonces, pero tengo que buscar la intencionalidad. ¿Cuál es la razón principal? ¿Qué quiero lograr? Entonces, un ejemplo sencillo sería, voy a bosquejar el propósito, primero, del objetivo. Quiero crear un restaurante exitoso. Fíjese que uno de mis sueños siempre ha sido crear un, de verdad, un restaurante, pero no un restaurante cualquiera. Uno que tenga, porque me ha gustado mucho, yo tengo un amigo, o por cierto, no me paga él, ¿verdad? El restaurante de él se llama Swagat. Él es un hindú, erradicado acá en El Salvador, se llama Man, o si quieren visitarlo, está en Soho, ¿verdad? Ahí, valga la aclaración, que no nos da la plata para poder solo anunciar. Le digo siempre a él, siempre te lo anuncio y nunca me pagas. Entonces, me encanta mucho el concepto de desarrollar. Entonces, por eso he puesto un ejemplo de cómo desarrollar un restaurante. Propósito. ¿Cuál es el propósito? La razón de ser. Quiero crear un restaurante exitoso. Esa es lo que yo quiero lograr. ¿Qué elementos logro cuando yo de repente determino la razón de ser y el logro del objetivo? Bueno, tengo clara dirección de lo que mi negocio va a tener. Tengo claro enfoque de lo que el negocio va a hacer. ¿Y cuál sería lo negativo si no lo hago? Falta de enfoque. Estos lentes que yo ando son únicamente para computadora y para leer. Para ver a mediano y larga distancia no tengo problema. Pero para ver en la computadora me los tengo que colocar. Si yo me los quito, aun cuando alcanzo a ver, pero veo un poco desenfocado. Exactamente eso genera cuando no tenemos claro cuál es la razón, qué es lo que queremos lograr, indudablemente a través de nuestro proceso. Ese es el primer paso que usted debe de realizar para diseñar un objetivo. Preguntarse, ¿qué quieres lograr? Entonces, ¿y el propósito está involucrado ahí? Quiero crear un restaurante exitoso. Si usted tiene claro el propósito y el logro, entonces da el primer paso. Segundo paso, porque tenemos que abordar varias cosas. ¿Ya podemos formular el objetivo? Sí, vamos a vamos a incursionar en poder redactar el objetivo. Vamos a formular el objetivo y en el objetivo hay algunos elementos que usted debe de considerar. Primero, describa su objetivo de una manera simple y sencilla. Sabe que el elemento descripción significa, en este caso, decir lo que hay alrededor. Descripción, primera cosa, y debe ser simple y conciso, claro, no coloque palabras rebuscadas, debe ser preciso y debe de responder a una pregunta. Indudablemente, ¿qué queremos lograr en general? Ya lo hicimos ahí arriba, pero además de esa pregunta, le vamos a agregar la descripción. Déjeme ahí y debe de ocupar y debe de usar un lenguaje fácil de entender y le agrego algo al objetivo. Debe de usar un verbo siempre en infinitivo. ¿Por qué, Marvin? A mí me gusta, a mí siempre me gusta preguntarle a alguien cuando me está. ¿Por qué? Ah, porque el verbo en infinitivo es un presente continuo. Por ejemplo, todas las terminaciones, ar, er, es un presente continuo. No tiene un pasado, ni tiene, en este caso, un futuro, sino que tiene un presente. Se está estableciendo siempre. Es por eso que usted primero debe de escribir con el objetivo lo que quiere lograr. Y debe de ocupar un verbo en infinitivo para poderlo precisar. Le vuelvo a repetir el paso número dos. Describa. Describa lo que el objetivo debe de llevar. Dos. ¿Qué quiere lograr? Describa el logro. Y tres. Utilice un lenguaje sencillo con un verbo en infinitivo. Desarrollar, establecer, generar, fortalecer. ¿Por qué? Porque es un presente continuo. Es un verbo en infinitivo. No es pasado, ni futuro. Es presente continuo. ¿Y cómo nos podía quedar en este caso si usted quisiera crear un restaurante exitoso, Marvin? Podría ser este un ejemplo de cómo podía redactarse un objetivo, el cual no debe ser más allá de una línea y media. ¿Por qué? Porque entre más extenso es, más propicia la duda. Principio elemental de la escuela nueva. Entre más extenso es, más propicia la duda. Mire, establecer un restaurante de comida italiana en mi ciudad. Veamos si cumple con el paso número dos. Entonces, ¿está describiendo? Pues sí, está describiendo que quiero, en este caso, un restaurante de comida italiana. ¿A dónde lo quiere? En mi ciudad. ¿Y qué es lo que quiere lograr? Establecerlo. Ah, ok. Entonces, veámoslo despacio. Marvin, no me lo explicó muy despacio. Vamos nuevamente. Describa. ¿Qué quiere hacer usted con el objetivo? Quiero describir. ¿El qué? El logro. Ok, ¿qué quiere? Voy a describir el logro. Ah, ¿un restaurante de comida china en el hospital? No, en la ciudad. ¿Qué quiere, en este caso, hacerlo? Bueno, quiero establecerlo. Probablemente, quizás pueda ocupar otro verbo. Dígame otro verbo de establecer, diferente a establecer. ¿Voluntario o voluntaria? ¿Sólo uno? ¿Sólo una? Desarrollar. Desarrollar. Perfecto, Salvador. Desarrollar un restaurante. Probablemente podría que. Mándeme. Definir. Definir. Bueno, ahora habrá que ver si el verbo caza con la descripción que yo estoy haciendo. Y quiero ver si se conjunta. Ok. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque vamos a comunicar nuestra intencionalidad. Primero a nosotros y a los otros. Si no tenemos definido el objetivo, va a haber falta de comprensión. Primero no voy a entender yo por qué estoy. Y luego la gente no se va a enfilar, no se va a alinear con lo que yo quiero. Entonces, describa, indudablemente, coloque cuál es el logro que quiere obtener y utilice un verbo infinitivo. Sencillo. Sencillo. ¿Verdad? Implementar. Dice William. Perfecto. Implementar un restaurante. Bueno. Habrá que ver si caza. Esa es una tarea que le voy a dejar. Estamos. Paso dos, ¿verdad? Tenemos ya. Ahora. Veamos en este caso con la visión. ¿Cómo me veo yo en el futuro? El objetivo mío tiene que casar con el futuro que yo quiero, en este caso, tener. Tiene que tener coherencia con la visión. ¿Y qué es la visión? Lo mirábamos a grandes rasgos aquel día. La visión es lo que yo veo en el futuro, en mi proceso ya desarrollado. Ser el restaurante preferido probablemente sea mi visión para los amantes de la comida italiana en la ciudad, en San Salvador. Pero no comida italiana cualquiera, sino que, pueden decir, en el restaurante de Marvin, es comida italiana. Todo es importado, como lo dicen en Swaggart. Usted va a comer a Swaggart y usted dice, esta huele diferente. Porque todos los ingredientes no se compran acá, se traen del extranjero. Claro, claramente establecido. Entonces, tiene que tener coherencia con lo que usted quiere, en este caso, visionar. Es decir, con lo que usted quiere, en este caso, tener en el futuro. Esa es la visión. ¿Cómo se ve en el futuro? Me veo siendo el restaurante preferido. Si no tengo coherencia con la visión que tengo, entonces no voy a tener coherencia con la estrategia que voy a impulsar. Ese es el lado negativo. No voy a tener, vuelva a lo positivo, voy a tener mayor coherencia con estrategia que yo pueda utilizar. ¿Y qué es una estrategia? La veremos más adelante. Pero una estrategia es una respuesta claramente establecida a una necesidad, a una problemática o a un proceso que se va a lanzar. Pero aguánteme ahí. Vamos en el tercero. Coherencia con la visión. Cuarto. Pero, mire, qué bonito, rápidamente. Tiene que tener relevancia. ¿Y qué es relevancia? Verifique que el objetivo sea relevante y significativo para el éxito general del proyecto. En pocas palabras, debe de marcar diferencia. ¿Qué es relevante? Que marque diferencia. Que se pueda distinguir. Que pueda tener un factor diferenciador. Porque si no hay, en este caso, relevancia, algo que le haga diferente, entonces no va a atraer la atención. El restaurante italiano se ajusta a la demanda local de comida internacional. Hay algo que se ajusta, entonces me evalúo con los demás y me pongo en los top 5 de restaurantes del Salvador como relevante. ¿Por qué? Porque hay algo diferente. Los ingredientes, la cocina, todo lo que se prepara es único, relevante. Marca la diferencia de hacer, de importar, de construir. Es que el enfoque es importante. ¿Por qué? Porque le va a dar una mayor probabilidad, en este caso, de éxito. La relevancia da mayor probabilidad cuando algo es diferente. Hay un estudio, claro, que está haciendo por ahí una universidad que está allá por, en los bulevares de los próceres, donde trabajamos de vez en cuando. Estaban haciendo una investigación. ¿Por qué, en este caso, algunas edades se están entendiendo? ¿Por qué alguien de 21 años se entiende con alguien de 35? ¿Por qué alguien de 35 se entiende con alguien de 60? Ah, porque la relevancia de repente ha llegado a quedarse. Porque marca diferencia. Porque quizás la otra persona busca algo diferente. Lo mismo es un objetivo. Usted debe marcar diferencia con lo que quiere lograr. Recuerde, palabra clave en el objetivo es lograr. El logro, en este caso, tiene los mismos objetivos. Bien dicho, Glenn. Tiene los mismos objetivos. Y a veces no tiene nada que ver con edad. Porque a veces, al estudiar los segmentos, hay que saber muy bien que los segmentos, en este caso, pueden tener gustos diferentes. No por edad, sino por afinidad. Esa es otra clase más adelante. Segmentación, ¿verdad? Estaremos segmentación, nicho y tribu. Lo vamos a ver más adelante. Relevancia. Y quinto elemento. Comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Comunica siempre con lo que estás diseñando, con tu objetivo, lo que tú quieres lograr. Es decir, debe de ser efectivo lo que usted escribe. Cuando usted comparta el objetivo, primero debe entenderlo usted. Cuidado con decir esto. Suena bien. No se entiende, pero suena bien. Ese es el principio de males. Ese es el principio de derrota, ¿verdad? Entonces, el primero es algo, en este caso, que debe de presionar para que haya un mayor compromiso. La gente pueda entender qué es lo que está haciendo. Si usted tiene un equipo, tiene un training, que usted es un team leader, ¿verdad? Team building completamente. Entonces, usted pueda generar, en este caso, cercanía. Cuando pasamos, en este caso, de la comunicación, no, es que lo tienen que entender. Cuando pasamos ese hilo y no lo comunicamos claramente, va a faltar motivación. La gente ni nos explica lo que quiere lograr. No haber colaboración en el equipo. El objetivo de comunicar, el trazar comunicación de lo que quiere lograr a través de su objetivo, le va a ser más fuerte. Rápidamente, primer elemento que hemos visto, busque el propósito. ¿Qué quiere lograr? Cuando tengo el propósito, le escribo. Quiero crear un restaurante exitoso. Ok, segundo elemento, formule ya el objetivo, redáctelo. ¿Y cómo lo va a redactar? Tres elementos. Describa, precise el logro y coloque un verbo en infinitivo. Describa, únelo, únalo con el logro y precíselo en su redacción. Describa, logro y su redacción. Paso dos. Paso tres. Tenga coherencia con lo que usted ve más adelante. Se llama visión. ¿Cómo se ve más adelante? Tiene que tener coherencia. Si no hay coherencia, ¿y cómo se ve usted? Pues la verdad no lo sé. Entonces no va a alcanzar el objetivo. Tiene que tener claridad de cómo se ve. Probablemente pueda cambiar, pero en este momento, ¿cómo se ve? ¿Qué es lo que persigue más adelante? Cuarto, relevancia. Marque diferencias. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el valor plus? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué le hace diferente a otro? Y número cinco, comuníquelo. Primero comuníquelo a usted, porque a veces ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos escribiendo. Hoy le preguntaba a alguien, yo, en una ponencia, ¿me podría explicar qué es lo que usted ha colocado ahí? Me decía, permítame, voy a leer. Él lo había escrito y no había entendido. Entonces tenemos que tener claridad de comunicación primero con nosotros y luego comunicarlo con los demás. Muy bien, cinco pasos para construir un objetivo. Acompáñenme, por favor, para ver cómo se construye una meta. Vamos rápidamente. Similares, pero con apartados específicos. Déjenme entonces iniciar con el primer paso. Primero, para diseñar una meta, tiene que ser específica. Asegúrese que sus metas sean específicas y claras. Y debe de responder preguntas como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? El primer elemento, medición y hacer. Primeras dos cosas. Meta específica definida por dos preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? No se me adelanta. Usted me dice, ¿y está hablando de indicadores? Ah, la meta claramente va a ser medida. ¿Sí? Meta específica. ¿Me está hablando de KPIs? Sí, pero despacio. ¿Me está hablando de indicadores de desempeño? Sí, pero despacio. Meta específica se refiere, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? Y entonces, formulo una meta específica. Ofrecer un menú de pizzas y pastas de alta calidad. ¡Bum! Dos cosas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ofrecer un menú de pizzas. ¿Cómo lo vamos a medir? Ah, que las pastas sean de alta calidad. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos claridad en las acciones que vamos a tomar. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Y segundo, ¿cómo lo voy a medir? Significa que voy a medir calidad. ¿Y se puede medir calidad? Pues claro, tenemos dos procesos. La ISO y el FQM, y ustedes lo saben muy bien. Pero no nos metamos en eso. Primer paso, entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos, en este caso, a medir? Yo quiero que adicionalmente ahí, hay un elemento tácito que ya lo vamos a señalar. Si en el objetivo, la palabra clave era logro, en la meta, la palabra clave es alcance, que tiene que ver con medición. Alcance. ¿Hasta dónde quiere llegar? Por eso es necesario medirlo. Alcance. Si en el objetivo, la palabra clave era logro, en esta meta, la palabra clave es alcance. Alcance. Paso dos. Las metas deben ser medibles. Por lo mismo, defina usted qué parámetros de medición, es decir, indicadores, por ejemplo, le decía yo que me esperara, o qué medidas usted va a permitir para medir el progreso de las metas y usted desea que sean en números o datos concretos. Entonces, aquí casi siempre nace la pregunta, Malvin, ¿cómo se puede expresar, en este caso, una meta? Aquí, cuando son medibles, pueden expresarse de tres maneras. Porcentual, numérica y tácitamente. Nuevamente, estamos paso dos, no se me pierda. ¿Cómo puedo hacer que una meta, en este caso, esté claramente definida? Bueno, tiene que ser medible. ¿Y cómo puedo hacerla medible? Expresándola en tres maneras. Porcentual, numérica y tácita. Si usted ve ahí la meta, que está, en este caso, alcanzar una calificación promedio de 4.5 estrellas en la reseña de línea, está siendo numérica. Si yo ocupara el porcentaje en una expresión, alcanzar la calificación promedio de el 85%, ¿verdad? De lo proyectado en una reseña. Porcentual, tácita. Alcanzar un promedio ajustable a lo requerido. No estoy mencionando ni porcentaje ni la parte numérica. A eso se le llama una meta tácita. No menciona un número, no menciona un porcentaje, pero se entiende que hay una cantidad. Repito, cuando estoy hablando de las tres expresiones que debe de tener una meta, es, debe ser una meta numérica, que está ahí, una meta porcentual, que la expreso en porcentaje, y una meta tácita. ¿Qué es una tácita? No menciono en este caso números, no menciono porcentajes, pero sí se entiende que hay una cantidad. Entonces, el segundo paso es que usted debe de expresar esa meta de una forma que se pueda medir y expresarla en cualquiera de las tres maneras que le he explicado. Porcentual, numérica y tácita. ¿Por qué? Porque así voy a medir objetivamente el progreso de esa meta. Voy a ocupar un indicador que ya lo vimos en la otra clase y usted se recuerda muy bien la definición de un indicador. Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. ¿Cómo? Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. ¿No me queda claro todavía, Martin? Perfecto. Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Por última vez, Martin, es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Ese es un indicador. Entonces, es un indicador. La meta debe ser medible y por lo mismo debe ser expresada en tres formas que se puedan medir. Numérica, porcentual o tácita. Tercer paso. Vaya conmigo, por favor. No se quede. Ya dijimos que lo primero es debe ser específica, ¿verdad? Y debe responder a dos preguntas. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir? Luego nos pasamos al segundo paso. Debe ser medible a través de indicadores o medidas y debe contener números o datos concretos. y ya dijimos que se debe expresar en tres maneras. Numérica, porcentual y tácita. Perfecto. Y tenemos un ejemplo ahí sencillo. Vaya conmigo al tercer paso. Deben ser alcanzables. Tradúzcame un buen salvadoreño. La meta no debe ser en este caso irreal. Evalúe siempre sus metas que sean reales, que sean alcanzables y dentro de los recursos y plazos que usted y yo poseemos. Debe ser desafiante, sí, pero posible. Usted sabe de aquellos jefes que usted vendió dos mil y en el siguiente quieren que venden cinco mil. No, no, no. Tiene que ser en este caso con recursos realmente que usted posea, con plazos que realmente usted posea y por eso tiene que ser alcanzable. ¿Y cómo quedaría en este caso una meta alcanzable? Capacitación del personal en técnicas de cocina italiana en los próximos seis meses. Tengo seis meses para poder generar un plan de capacitación. Hay una mayor probabilidad de crecimiento. Hay en este caso claridad sobre lo que realmente puedo hacer. No es lo mismo que diga en tres días tengo que capacitar a las personas en las técnicas. No es viable, no es alcanzable y los recursos probablemente no los tenga. Entonces, en el paso tres debe de usted de ajustar algo que sea alcanzable, sea realista. Por ejemplo, cuando alguien me dice aprenda en este caso figuras matemáticas ¿verdad? O aprenda a descifrar tal y tal fórmula en términos de dos días. Es mentira. Tiene que ser realista. Primero, usted no tiene el tiempo. Solo tiene tiempo en la tarde, trabaja y solo va a dedicar un tiempo. Entonces, tiene que dedicarle tiempo. Probablemente, si solo hiciera eso, probablemente tuviera una opción. pero por eso debe ser alcanzable porque debe ser realista, debe ser, en este caso, dentro de los recursos, plazos que realmente la lógica nos obligue y la probabilidad nos dé para que podamos cumplir. Una meta también, al igual que el objetivo, debe ser relevante. Es decir, debe de estar alineada con el objetivo general que ya diseñamos. por lo mismo, en este caso, debe de marcar diferencias. Si allá es, déjeme un poco regresar al de atrás, si el objetivo es establecer un restaurante de comida italiana en mi ciudad y lo relevante es que, en este caso, el restaurante italiano se ajuste a la demanda de la comida internacional, mire la meta que yo tengo, a ver si tiene relación. Ah, introducir platos especiales de temporada basada en ingredientes frescos de la región. Entonces, sí estoy en conexión de poder estar dentro del top 5 de la gente que, en este caso, maneja restaurantes de comida especializada. Ah, lo relevante es marcar diferencias, sí, que tu proyecto, en este caso, tenga algo que le haga diferente a los demás. Platos especiales. Ah, hay un restaurante que dice 3 de 4, no sé, sí, ese, que usted me está mandando en mensaje privado, se lo manda privado porque los demás no sepan, Ah, ok, usted trabaja en el restaurante, perfecto. Ahora, déjeme entonces decirle, lo relevante tiene que ver qué contribución significativa usted está brindando al objetivo. La meta tiene que estar casada con, aquí son, verdad, esposa y esposo, el esposo y la esposa, no me diga cuál, para no meterme en problemas de género, pero tienen que estar casados, tienen que ir de la mano, el objetivo está trazado, la meta está a la par y tiene coherencia y por eso es el quinto paso. Time bound dicen algunos, no, es un plazo establecido que ya nos vamos a meter en eso, establezca un plazo y fecha límite para cada meta, para eso tendrá que ocupar un diagrama de Gantz, verdad, esto crea un sentido de urgencia y compromiso temporal, utilice un diagrama de Gantz para poder hacer el quinto elemento, tiene que ocupar un diagrama de Gantz, ¿por qué? porque va a establecer un plazo, ¿por qué? porque va a poner una fecha, ¿por qué? porque va a poner un responsable, ¿por qué? porque va a sentir la necesidad de urgencia, un diagrama de Gantz es lo más obligado que usted deberá utilizar en el paso número 5, ¿por qué? porque va a utilizar plazos, los plazos están ligados directamente a un diagrama de Gantz, lanzar el restaurante de comida italiana el 1 de enero del 2024, hay un mayor enfoque, hay un seguimiento de progreso, hay una fecha establecida, deberá aparecer un responsable, si no lo hago, va a ver que hay una falta de urgencia, va a haber retrasos en la ejecución, no voy a saber qué hacer, en cambio, si tengo un diagrama de Gantz, voy a poder llevar todo el proceso de forma, en este caso, progresiva, ¿sí? muy sistemática, muy bien, preguntas hasta el momento, colegas, antes de ingresar a decir por qué definimos un objetivo a corto, mediano y largo plazo, preguntas, ¿cómo vamos? ¿vamos bien? Ok, hago un repaso por el silencio, hago un repaso, ¿cómo establezco un objetivo? Primero, identificando un propósito, el propósito, la palabra clave acá va a ser qué es lo que quiero lograr, cuando determino el propósito, entonces, es decir, el logro, voy a saber qué es lo que yo pretendo hacer, el logro es la palabra clave del objetivo, luego voy a formular ya el objetivo, ¿cómo lo formulo? Teniendo claro tres cosas, lo voy a describir, voy a colocar el logro y voy a utilizar en la redacción un verbo infinitivo, ¿cómo? Lo voy a describir, voy a utilizar la palabra logro y voy a utilizar un verbo infinitivo, ¿por qué un verbo infinitivo? porque no tiene pasado ni tiene futuro, está en forma constante, está en forma constante y lo desarrollo ya, establecer un restaurante de comida italiana en mi ciudad, perfecto, tercer paso, tenga coherencia el objetivo con la visión que usted se ha trazado, tiene que tener coherencia, es decir, que vayan de la mano, cuarto paso, marque una diferencia, que sea algo relevante, ¿por qué se va a dar a conocer usted? ¿qué es lo que le va a ser diferente? Ah, la demanda local, ah, la forma que atiende, quinto elemento en el objetivo, comuníqueselo, usted entiéndalo primero y luego comuníquelo correctamente a los colegas, proceso de cómo determina una meta, primero debe ser específica, asegúrese que las metas sean específicas, deben ser claras y va a responder a dos preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿y cómo lo vamos a medir? Entonces, define una meta específica, ¿qué vamos a hacer? Ofrecer un menú de pizzas, ¿cómo lo vamos a medir? Ah, a través de la calidad de las pastas, ah, segundo paso, debe ser medible, defina los indicadores, o las medidas que va a tener esta meta y esas deben estar, la meta debe estar en este caso expresada en tres formas, numérica, porcentual y tácita, ¿para qué? Para que podamos tener un indicador que pueda medir esa meta y ya sabemos que lo que es un indicador tenemos ya claridad que un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Yo le aconsejo que se lo memorice cuando pueda porque le permite a usted tener claridad de qué es lo que va a medir. ¿Qué es lo que va a medir, Marvin? Bueno, es un parámetro, ¿verdad? Es un parámetro, es una escaleta donde voy a a extraer información para ver cómo está y de acuerdo a eso tomo una decisión. Eso me permite a mí tener claridad de enfoque. Muy bien, lo mismo, la meta debe ser relevante. ¿Qué es lo que va a marcar el éxito? ¿Qué es lo que va a ser único? Bueno, eso es parte también de la meta y va a estar relacionado con el objetivo y al final utilice un diagrama de Gantz, es decir, establezca un plazo, desarrolle, en este caso, un proceso sistemático a través de un cronograma establecido por responsabilidades, por fechas, por, en este caso, estancias y pueda, en este caso, usted tener claramente el horizonte marcado. Esos son los dos métodos, tanto de objetivo como de meta. Déjeme rápidamente ir a lo que ahora, en este caso, nuestra clase es. El método de Harvard que habla claramente de la gestión de los objetivos. Harvard, en este caso, le puso un título muy agradable, Harvard Target Spectrum, el espectro de objetivos directamente vinculados con la gestión que Harvard, en el área de negocios, en el área administrativa, en el área particular, ellos realizan. Esto no es algo que estén queriendo hacer, no, esto es algo técnico, científico, probado, ¿verdad? Eso nos permite en determinado momento tener seriedad en lo que estamos haciendo. Mire, qué interesante, ellos hablan claramente de una gestión de objetivos y este es un espectro de objetivos que está marcado por una categoría de plazo. ¿Cómo una categoría de plazo, Marvin? Bueno, los objetivos deben estar marcados por categorías de plazo. ¿Y qué es una categoría de plazo? Una categoría de plazo está marcada por un laxo de tiempo. Los tiempos me permiten en este caso visualizar. ¿Y qué me permite visualizar? Lo que en este momento vamos a descubrir. Existen tres categorías de plazo. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Por qué se divide así? Yo me preguntaba siempre, ¿por qué se divide así? Y cuando llegué a la universidad le preguntaba yo al profesor de planificaciones, ¿por qué se divide así? Ah, primero, el de corto plazo, ¿por qué? Porque establecemos logros inmediatos para el progreso y por supuesto eso nos va a generar una motivación constante. Si tengo algo de corto que es de uno a dos años un objetivo, indudablemente eso me va a permitir observar objetivos inmediatos para el progreso y por supuesto si hay progreso hay motivación. y le voy a decir algo si la motivación no está presente no importa lo que usted haga el fracaso está tocando y tocando a su puerta motivación es determinante. ¿Cómo se define? Ah, permítame entonces si estoy hablando de establecer logros estoy hablando claramente de que un objetivo a corto plazo es un logro específico que deseamos alcanzar en un periodo de uno a dos años. Es que la diferencia entre un objetivo y una meta me permite a mí tener claridad. El objetivo va a representar una dirección general a seguir indudablemente por eso es importante saber cuál es la dirección que voy a seguir. Ah, la dirección que voy a seguir va a durar de uno a dos años. Perfecto. Ah, pero la meta es la acción concreta que va a contribuir a que ese objetivo en este caso se logre. ¿Cómo Marvin? El objetivo representa la dirección general que yo voy a seguir y la meta son las acciones que yo voy a hacer. Y déjeme un poco avanzar rápidamente por el tiempo. El mediano está entre tres y cinco años. ¿Por qué es tan importante tener un... ¿Por qué se divide así, de tres a cinco? Porque nos va a proporcionar un enfoque en el crecimiento a mediano plazo y el desarrollo de habilidades. ¿Cómo así? Los enfoques me permiten a mí crecimiento. La palabra crecimiento está directamente relacionada con la parte numérica y de finanzas. Crecimiento a mediano plazo. Si no hay crecimiento a mediano plazo en cualquier proceso, entonces hay estancamiento. Usted lo sabe. Indudablemente, cuando hay crecimiento, se desarrollan algunas habilidades y las habilidades son aquellas acciones que hacemos todos los días y nos convierte en este caso en mediano plazo en un ente que puede sostenerse. Es decir, un objetivo a mediano plazo, amigos, es una meta que deseamos alcanzar claramente en un espacio de tiempo de tres como máximo cinco años. Y esto debe dejar claro. Es de mediano plazo ¿por qué? Porque necesitamos crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, indudablemente el crecimiento no va a dar a luz a algo que se le llama desarrollo. Que sabe que son dos cosas diferentes. El desarrollo es la evolución que va a tener el proceso, la empresa, las personas, donde usted haya trazado el objetivo. Y el último, largo plazo, más de cinco años. Si usted ve, si usted se recuerda y haga un alto acá, recuerde lo que le dije, la planificación estratégica está dividida en tres maneras. Plan operativo, un año. ¡Tatán! Plan estratégico, cinco años. Plan maestro, diez años. Pero miren, hay tres. Corto, mediano y largo plazo. Pero déjeme explicarle rápidamente el de largo plazo. ¿Por qué el de largo plazo es tan determinante? Porque está ligado a lo que se llama plan maestro. Y un plan maestro se basa sobre lo que es establecer cómo me veo en el futuro y establecer, en este caso, metas ambiciosas que tengan referencia con mi logro. Es decir, esos objetivos tienen una clara referencia de lo que yo quiero lograr. No ya, sino dentro de más de cinco años. Y eso me va a permitir tener, ¿qué cosas? Estabilidad, primer elemento, aspiración y algo que no aparece muy claramente muchas veces en las empresas, sino después de siete años que se llama desarrollo. ¿Qué es el desarrollo, Marvin? Porque usted lo mencionó en el crecimiento. El desarrollo es cuando la empresa evoluciona en talento humano, en procesos y en algo que se llama capacidad instalada. ¿Qué significa? En este caso se desarrolla y tiene mayor producción de lo que está haciendo. A ver, paro acá porque tenemos minutos ya pequeños. Creo que hemos hecho un recorrido rapidísimo. a ver, amigos, Eric Canizales. ¿Con qué se queda Eric Canizales? De todo lo que hemos visto y dicho. ¿Dónde está don Eric? Bueno, William Alfredo Valdivieso, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches, William. Me quedo con la coherencia de que va amarrado a la coherencia que no se va a dar por simple, por arte de magia, sino que debe llevar este correlación el objetivo con la meta. Con eso. Perfecto, bien dicho, William. Excelente. Denis Flamenco, ¿con qué se queda? Denis, no lo tenemos todavía. ¿Con la coherencia? Muy bien. Glendi, Abigail, ¿con qué se queda? Ay, perdón. Tengo problemas con el audio. No tenga pena. Con la coherencia. Ok. Con la coherencia entre los dos. Exacto. Gracias, Glendi. Gracias. Ivonne Melisa Martínez. ¿Con qué se queda, Ivonne? I don't want to listen. Do you know Spanish? Speak Spanish? Only English. Ok. Carla, Johanna, no se preocupe, Ivonne. Carla, Johanna, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ambos, tanto como el objetivo y la meta, tienen que ser claros y precisos con lo que se quiere lograr y también tener la capacidad de poder comunicarlo y asegurarnos que se entienda tanto como que lo entienda yo y los demás. excelente, 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 Carla. Muy precisa. Salvador Alberto, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Pues realmente, de lo que hemos estado viendo, me quedo con todo. me gusta todo realmente, ¿verdad? Todo el proceso de creación de los objetivos. Este, si es bien importante la parte de de poder saber cómo medir los objetivos, quizás me voy a enfocar en eso, que también a todos nos cuesta. Claro. Entonces, tratar de medir este, o poner KPIs o cualquier nombre que le queramos poner, es difícil, porque hay veces que no tenemos idea de cómo materializar la medida específica, ¿verdad? Por algo que se hace con las manos o algo que se hace con una máquina o algo que se hace en distintas maneras, ¿verdad? Entonces, para eso también tenemos que leer un poquito más para poder comprender cómo materializar la medición que queremos hacer, ya sea por un servicio o por un producto. Excelente análisis, Salvador, porque indudablemente hay que meterse, hay que sumergirse, ¿verdad? Y leer más para poder saber cuáles pueden ser los elementos con los cuales podamos medir, ¿verdad? Si es un indicador de desempeño, ¿verdad? Si es un indicador directamente de alcanzable, ¿verdad? O cuál es el que nosotros vamos a decidir. Tiene razón, Salvador, perfectamente. Gracias. José Adiel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con tener metas específicas y plantear objetivos alcanzables. Perfecto. Y deben ser alcanzables porque uno de los errores más grandes y más crasos que hay en la industria, en el área de gestión empresarial, es que no son alcanzables. Y es por eso que hay una rotación muy alta en este caso del talento humano. Porque tenemos al frente personas que desconocen, y creo que Salvador lo dice también, José, o sea, piensan que solamente porque vendimos tanto, porque logramos tanto, pues en la próxima vamos a poner una forma de medir diferente. Y eso nos hace, y es cierto, lo que dice Salvador, es un dolor de cabeza muchas veces el poder medir algo y escoger, ¿verdad? Y cómo poder en este caso establecer claramente el parámetro con el cual deberíamos medir. Pero es importante. Graciela Palacios, ¿con qué se queda? Buenas noches. Licenciado, buenas noches a todos. Pues en mi caso, quizás con el hecho de hacer conciencia de la importancia que tiene redactar o plantearnos objetivos y metas. Y me remonto al sistema educativo porque creo que cuando estamos en los primeros años de nuestra educación, se debería de darle la importancia a que el alumno aprenda a redactar visión, misión, objetivos. Yo me acuerdo que cuando hacíamos trabajos, por ejemplo, no recuerdo que el maestro destacara la importancia de redactar los objetivos y metas dentro de un trabajo. y recuerdo que lo que hacíamos era repartirnos el trabajo y vos hacés los objetivos y la introducción, suponiendo que era lo más fácil, se lo dábamos al que creíamos con menos capacidad para hacer el trabajo y creo que desde ahí estamos cometiendo un error porque básicamente es una parte que nos va a ayudar incluso a nuestra vida personal en el desarrollo de todas nuestras actividades. Así es que yo me quedo con eso de hacer conciencia de la importancia a la hora de redactar un objetivo ya sea para un proyecto personal o un proyecto empresarial. Y tiene razón Graciela y le soy honesto lo digo como examinador como para evaluador lo primero que en este caso al momento de elaborar un proyecto nosotros revisamos ese objetivo porque sobre ese objetivo es que nosotros queremos ver ah ok este es el logro que ellos se han planteado veamos si los resultados responden a este logro oye pero es diferente a lo que se trazaron no tiene coherencia y por eso es que de repente el proyecto no tiene significancia en el proceso bien dicho Graciela bien dicho excelente Marvin López ¿con qué se queda? Buenas noches gracias por la temática de este día si bueno yo considero de que la creación de objetivos y metas es muy importante y saberlo hacer verdad ya que basándonos en ese método que nos comentaba usted pues en cada parte se va desarrollando algo algo diferente que va impulsando a llegar muy lejos es por eso considero bien importante el aprender a crear objetivos y metas excelente Marvin excelente Pablo Adalberto Ábrego ¿con qué se queda? el tópico del día de ahora es bastante interesante pero para mí sería la relevancia el objetivo de marcar la diferencia y la meta de contribuir al objetivo excelente Pablo amigos quiero decirles algo para motivarles si ustedes no saben en este caso precisar el objetivo y a todos nos pasa es una lucha nunca termina esta lucha esto es permanente aunque lo hagamos muchas veces hay que estar luchando ya lo decía Salvador Brasil es una lucha constante pero es importante tener una técnica tener un método tener precisión de cómo realizarlo eso nos va a llevar más cerca de poder ser más efectivos eficientes y cuando unimos eficiencia y efectividad lograremos en este caso la eficacia necesaria Marco Rubén escuchamos Buenas noches sí abonando a lo que usted decía licenciado es bien importante la elaboración de los objetivos porque también de ahí dependen las estrategias para la ejecución de ellas si nosotros no elaboramos bien los objetivos las estrategias también puede ser que no nos funcionen en su totalidad ¿verdad? porque si no son bien estructurados las estrategias no nos van a servir ¿verdad? entonces es bien importante lo que dice el licenciado gracias y gracias a usted tiene razón lo demás si no tenemos claramente el horizonte que es el objetivo lo demás en este caso será únicamente hueco amigos buenas noches mañana les tengo una sorpresa mañana les tengo una sorpresa hoy hemos visto dos técnicas objetivos metas y por supuesto porque se dice corto, mediano y largo plazo mañana les tengo algo una herramienta que les va a interesar estamos viendo cosas de dinero estamos viendo algo de progreso estamos viendo desarrollo personal desarrollo profesional supervisión y por supuesto gestión empresarial buenas noches mañana les espero con algo que realmente les va a permitir seguir avanzando y va a ver que vamos a ir viendo poco a poco cómo construimos estas herramientas les deseo una feliz noche feliz noche a todos feliz noche 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 Gracias. Gracias. Gracias.